El día de hoy, 19 de septiembre, a la 1 a 5, Mario acaba de pasar algo muy, muy común que pasa el 19 de septiembre. No es común, pero parece que ya es como una tradición que cada 19 de septiembre... Después del simulacro. Ajá, después del simulacro. Exactamente, ahora se cumplían 37 años del primer temblor que pasó en la Ciudad de México. Fue igual que ahora, el epicentro fue el Michoacán. Exactamente, ahora estaba cumpliendo su aniversario. Y 5 años del 2017, que fue el 19 de septiembre, exactamente. Ya van 3 temblores al mismo día, diferentes años y casi al mismo tiempo. Quiero contar un poquito de mi experiencia. Yo, sinceramente, pues estaba sentado en una silla, viendo la televisión y de repente, pues las sillas estaban meneando, meneando, como era una tipo silla de plástico. Ajá, de esos plásticos, de las que usaron las sillas. Y yo dije, ¿seré yo o está temblando? Incluso mi mamá y mi papá estaban cerca de mí. Les dije, amá, ¿soy yo o está temblando? Y ellos dijeron, ¡está temblando! ¡Corran, corran, corran! Y mi mamá lo que hizo fue ver una botella de Coca-Cola que teníamos en la mesa. Y se estaba moviendo. O sea, líquido. Sí, la neta sí. Y pues sí, es algo muy triste, la verdad, porque mucha gente en 1985 perdió su vida. Y también en el 2017. Y en el 2017 también hubo mucho derrumbe. Y es la misma fecha, misma hora. Y este año exactamente a la 1 con 5 minutos sucedió otro temblor. Y pues la verdad sí, sí fue pues algo como de susto para mí, la verdad. Pues ahí les vamos a dejar ahorita unas recopilaciones de unos videos de cómo se sintió el temblor en diferentes partes de México. Yo la verdad, Mario, hoy lo sentí, fíjate que no lo sentí. Tú fuiste el primero que lo sintió y alertó a todos. Pero yo estaba acostado en la cama, Mario. Y de repente me empezó a mover. Tú fuiste el último en salir. Ajá, exacto. Pero la verdad, pues sí, es algo muy feo. A nosotros ya nos había pasado allá en El Salvador. Sí, muy fuerte. Que nadie lo sintió en El Salvador, que es muy común, dicen en El Salvador, es muy común. Pero aquí en México es muy desastroso esta fecha que esperemos no se vuelva a repetir. Ojalá, ojalá, no se vuelva a repetir esta fecha, pero ya van tres veces al mismo día, 19 de septiembre. Que sucede lo mismo. Que sucede lo mismo, no más que en diferentes niveles. Fíjate, ahora estuvo más fuerte que el año pasado, que hace cinco años. Sí, exacto. Porque hace cinco años fue en Puebla el epicentro y fue de 7.1. Ahora fue el epicentro del Michoacán de 7.4. Sí, estuvo canijo. Fue más fuerte, por eso lo sentimos más. Sí, llegó más a la parte de Jalisco. Pero en 1985 fue el más, más fuerte. Sí, el que marcó a muchas personas. Ese fue de primer temblor de 1895, fue de 8.1, que fue el más fuerte. Y pues, esperemos y no se repita esto. Sí, que no haya réplica. Sí, da un poco de miedo y pues ahorita les vamos a mostrar una recopilación de cómo se sintió en varias partes de México, empezando por Vallarta, Mario, y de ahí, pues, varias partes desde el epicentro hasta Ciudad de México. Exacto. Ese video es de Puerto Vallarta, Mario. Fíjate qué sucedió en una avenida, pues, que la transitan mucho turista. Sí, la verdad, sí. Es una turística. No, fíjate, la alberca, cómo, fíjate. Se derramó mucho. O sea, es que aquí en Vallarta ya en las terrazas ponen albercas y con los temblores pueden secar. Ajá. Y pues ahí van a estar viendo cómo pasó eso. Ese se me hace que también fue en Puerto Vallarta. Fue un poco, estaban en un taller mecánico de motocicletas y vean cómo se venía la caneletita. Es que, fíjate, aquí también el carrito de nosotros es un mar, el de mi papá, y se empezó a venir. Incluso también hay un video de un primo que se me dio mucho el carrito. De hecho, ahorita se los vamos a mostrar después de este video y pues ahí están. Miren las consecuencias. Miren, mira, pobrecito. Me imagino. Y pues en Michoacán, imagínate, a ver, voy a mostrar el de mi primo. Ajá, exacto, el de Puerto Vallarta. El de Puerto Vallarta que está aquí, miren, fíjense. Fíjense. Esos fueron aquí en Puerto Vallarta. Sí, ese, mira, es el carro de mi primo. Ese incluso lo meneaba mucho. Así se meneaba el carro de mi papá, pero pues no alcanzamos a grabar. Nosotros salimos a salvarnos. Hay que salvarnos. Corran por su vida. Vámonos. La verdad a mí se me dio mucho miedo. A mí también, Mario. Siguiente video les vamos a mostrar este. Es este, es un carrito rojo. Ah, ok. Que también se meneaba igual que casi todos los carros. Igual, fíjate, ese, no sé muy bien dónde sea, pero a lo que veo fue retirado del epicentro. Porque en el epicentro sí estuvo muy, muy fuerte. Sí, la verdad, sí. Ahí se ve un poco ligerito. Ajá, como aquí en Vallarta, muy parecido a Vallarta. Pues no te creas, aquí también se sintió feo. Bueno, sí, sí. Pues como ya vieron al principio del video, cómo se caía el agua de las terrazas, Mario. Y pues ahorita les vamos a mostrar dónde fue el epicentro exactamente. Ajá, exacto, en Michoacán. Es este, mira. Es exactamente fue en Michoacán. Como el perrito. Como, pobrecito. Se meñaba todo, hasta los árboles, los perritos vueltos, locos, la verdad. Sí, exacto. Siento miedo también los perritos. Fíjate, dicen que los perritos presienten más desde antes que nosotros, los humanos. Exactamente, Mario. Y pues ellos, ah, corre, 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 corre. Pobrecito. Pobrecito, la verdad. Lo único bueno, Mario, que no hubo tantas afectaciones esta vez. No hubo tantos edificios. Pues todavía. Aunque en Vallarta también hay unos edificios que sufrieron grietas. Mira, ahorita les vamos a mostrar lo que es. En Michoacán también. En Michoacán es un, es un donde. Es un dentista. Sí, arreglan dientes ahí. Miren, cómo se menean. Pobrecito. Ahí sí fue el mero epicentro como en el anterior video. Sí, la verdad, sí. Sí, se pone feo, fíjate. Aquí mucha gente salió corriendo también. Muchos no lo sintieron. Pero muchos sí. La mayoría de vallartenses sí lo sintieron. Porque es muy raro que suceda un temblor. Y más de esa magnitud aquí en Puerto Vallarta, Mario. Exacto. El siguiente video es en un centro comercial. Ya después de lo que sucedió. Vean todo. Todo el desastre. Todo lo que está tirado ahí. No manches. Imagínate los que tienen que recoger todo. Todo la pérdida también, Mario, de la empresa. Porque si son muchas cosas de vidrio. Se quebran. Pero lo bueno que no pasó a Mayores. Si no hubo personas afectadas. Sí, que fue cosa material. Ajá, es cosa material. Cosa que pasa, cosa que se siente. Y luego se menea muy fuerte porque como... Acuérdate que la plataforma está hueca, Mario. Sí, está en un agujero y está como sobrepuesto. Tocan hijo. Y a feo los que viven en México. Y luego los edificios muy altos. Imagínate. Siguiente video también es en Ciudad de México en el edificio del SAT. Ajá, exacto. Y pues toda la gente ahí está asustada. Fíjate, en la mañana hubo un simulacro por... Mira. Conmemoración. Se mueve más fuerte, Mario. Ahí sí está canigo. Es que fíjense que aunque sean construcciones bajitas, si es un temblor demasiado fuerte, pues hasta se mueven y muchas veces se quiebra, se agrieta. Sí, se puede caer. Todo se puede caer. Siguiente video es también Ciudad de México. Pobre. Yo me imagino los que estaban en el teleférico. Ajá, qué miedo. Sí, porque imagínense, se mueven así en el teleférico como que fuera con... ¿Crees que lo hayan sentido? Sí, hasta más fuerte que uno que está en el piso, Mario. Qué malo fuerte los que estaban ahí. Maldita sea. Yo creo que ya no van a volver a subirse al teleférico, Mario. No, pobrecitos. Quedaron traumados. Sí, imagínate. Te hayas sido más fuerte que lo que haya pasado. Lo bueno es que sucedió leve. Sucedió fuerte, pero no pasaron tan consecuencias. No fue, exacto. No hubo tantos daños, pero te da falta ver cuántos daños salieron realmente. Exactamente. En todo el día van a estar inspeccionando y todo. Sí, pues de hecho Protección Civil y todos ya están encargados. A ver si no ha habido edificios caídos. Sí, andan checando ellos. Andan haciendo su trabajo. Eso sucedió donde Mario Ciudad de México. También en el metro, en el metro de Ciudad de México. Vean cómo la gente ahí está. Adentro, abajo. No, todavía están esperando ahí. Ahí todavía no sucede. Sí, ahí es donde tú dices. Y ya se va la luz. Más suyo. Mira, se ve la luz. Y ya empieza a venirse lo que es el tren. Ajá, ya es donde empieza más fuerte. Imagínate, eso está subterráneo. Lo que enciende abajo. Más abajo. Está teniendo miedo. Sí, es de miedo. Y de todos modos, de protección, deberían de salirse las personas. Yo pienso que por tanto miedo, solamente se quedan ahí. Es que, como les vuelvo a decir, en la mañana, en todas las partes de México hubo simulacros para saber dónde se deben de ubicar cada vez que hay un temblor. Porque exactamente ahora, como les voy a repetir, se cumplían 37 años el primer temblor que sucedió en Ciudad de México. El primer temblor devastador. Cinco años también, que fue en Puebla. Y ahora era, pues, como algo conmemorativo, pero sí sucedió de vuelta. Sí, de hecho. Es como un fenómeno. Muchos mexicanos se cuestionan, se preguntan por qué el 19 de septiembre, a la misma hora, una, casi, casi a la misma hora, entre una, diez, a una, suceden estas cosas tan feas, Mario. Pues vamos a seguir con el siguiente video. A ver, ¿cuál es? Ah, ese fue en Michoacán, Mario. ¿También fue en Michoacán? Ajá, es Cycron. ¡Wow! Fíjense cómo se mueve la pared y los árboles. La barda, los carros. De hecho, aquí, Mario, cuando salimos, dice mi papá que hasta los árboles también veía cómo se movían. Fíjense que yo lo único que sí vi, que todo se movía, pero no lo sentía. Hagan de cuenta que estaba estable, pero veía que todo se movía, sí. Sí, la verdad, sí. Vamos a pasar al siguiente video, a ver cuál es. Vamos a ver en Ciudad de México, Mario. Casi todos los videos, por lo regular, en Ciudad de México graban mucha gente. Sí, exacto, porque es donde suceden más fuertes. Aunque esta vez fue muy diferente, Mario, sucedió hasta en varias partes, como aquí en Puerto Vallarta. Sí, en zonas cercas, porque exactamente donde fue el epicentro, que está muy cerca del centro del país, que es Ciudad de México, Guadalajara. Se llama Michoacán y sí fue muy fuerte. Fue de 7.4, ya de palabras mayores. Siguiente video. Ah, esto fue en una tienda, pobrecito. Wow, eso me imagino que fue en Michoacán, por eso es donde viene. Mira, fíjate, así como está el viejito, exactamente me movió a mí la silla. Fue así como que, ah, me movió. Miren cómo se mueve, miren, miren. Pobre viejito, no se podía salir el perrito, pobrecito. Malita sea. Lo bueno es que no pasó más, ahí está el video y están bien, están bien. Exacto. Pero sí, la verdad, para toda la gente que estuvo ahí testigo de esto y espero que estén bien. Solamente fue el susto, gracias a Dios, y nada ocurrió, Mario, fuera. Esto pasó, dice Paul, que fue en Colima. En Colima, en Manzanillo. Tumbó un gimnasio, se le cayó el techo, fíjate. Se cayó el techo de, no sé por qué Mario es de metal, fíjate. Pero es que las estructuras pueden estar mal acumuladas. No, y luego la magnitud, como tú dices, del temblor, está más cerca en Manzanillo, Colima, que en Puerto Vallarta. O sea, está más cerca, más cerca. Incluso habían dicho una alerta de tsunami, no sabemos aún todavía, pero esperemos no pase nada y tranquilo. Exacto. Porque fíjense, Mario, que en Puerto Vallarta sí estamos alertas del tsunami porque pasa la falla de San Andrés. No, y luego está cerca, está cerca, lo que fue el temblor, no estamos muy lejos, estamos cerca. Mira, Mario, el gimnasio. Sí, Paul, sí. Espero que no haya, este, no le haya caído a alguien los techos. Sí, no sabemos la realidad, pero pues, de todos modos, pues hay que seguir. El siguiente video, Paul, es algo cómico. Mucha gente lo puede tomar mal, pero me gustó la verdad porque, fíjense, los voy a poner ahorita igual, se los voy a volver a repetir. Ajá, exacto, ponlo, Mario. Este video fue en Ciudad de México, Mario, también, pero pues tenía que decir listo a terminar el de Colorado. Sí, o del planchado, más bien, lo voy a repetir, lo voy a repetir, para que ustedes lo vean. Él tenía que acabar su trabajo, tiemble o hay huracán, lo que haya, él tiene que acabar, es responsable. Exacto. Y pues la verdad, pues sí, sí, es algo, pues cómico para nosotros. Queremos que todos nuestros amigos mexicanos, incluso si quieren contar su experiencia, los de México, ahí en los comentarios pueden escribirlo. Y pues la verdad, espero que se encuentren bien, con salud, y ahorita es momento de que todo el mundo se comunique con sus familiares, a ver si están bien. Y nos apoyemos, como siempre lo hacemos. Y la verdad, esperemos que no haya habido mucho muerto, que no haya habido mucho desastre, ojalá y... O heridos también. O heridos. Y pues la verdad, Paul, pues yo pienso que vamos a finalizar este video. Sí, fue algo de lo que sucedió este 19 de septiembre aquí en México, que la verdad es muy catastrófico, y da mucho miedo, porque sí asustan los temblores. Sí, la neta, sí. Y pasan muchos... Y pues vámonos, Paul, antes de que nos agarre la réplica. Exacto. ¡Vámonos! No nos agarre nada. Bye, bye.